Yo vine al mundo a adorar a las mujeres y de mujeres ha rodeado mi destino Aunque hay algunas que conmigo han sido infieles, otras en cambio me han llenado de cariño Desde el momento en que mi madre a luz me diera y me arruñara cariñosa entre sus brazos Son las mujeres para mi la vida entera, parte importante de mis triunfos y fracasos Es la mujer divina ser que el dios al mundo concedió, va a iluminarlo con la luz de su presencia Y hasta la fecha no hay un bien como el que brinda una mujer, si se la trata con respeto y desferencia Yo no me siento ni un poquito superior a la mujer, yo me declaro admirador más que admirado Y como dice la canción, no hay en el mundo ni un varón, que por amor a una mujer no haya llorado Es la mujer claro ejemplar de los misterios, jamás se sabe por los siglos de la historia Tiene la gracia de lograr con su alegría, pero si queremos un poquito de la gloria Yo soy feliz con solo verlas de cerquita, pues todas tienen que animar la medicina Cualquier dolor, pena o coraje se me quita, teniendo enfrente una silueta femenina Es la mujer divina ser que el dios al mundo concedió, para iluminarlo con la luz de su presencia Y hasta la fecha no hay un bien como el que brinda una mujer, si se la trata con respeto y desferencia Yo no me siento ni un poquito superior a la mujer, yo me declaro admirador más que admirado Y como dice la canción, no hay en el mundo ni un varón, que por amor a una mujer no haya llorado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video